Muchos de sus antiguos alumnos trabajan ahora en las mejores universidades o laboratorios estadounidenses o europeos. También son numerosos los estudiantes que acuden a la laguna para aprender en especial desde Latinoamérica. Pero no es raro encontrar bastantes europeos e incluso asiáticos. La tradición de la excelencia científica avalada por casi un millar de publicaciones en revistas de impacto internacional y casi una treintena de patentes procede de los mismos comienzos de la creación del instituto. No en vano y gracias a los contactos del profesor Antonio González, la Universidad de Glasgow, tras una estancia en el instituto de sus profesores de química, Eglinton y Hamilton, vende en 1961 a la Universidad de la Laguna y a precio simbólico al reconocer su precariedad un cromatógrafo de gases y un espectrofotómetro de infrarrojo. Ninguna universidad española tenía en esa época aparatos científicos tan sofisticados y las líneas de investigación comienzan a prosperar rápidamente. Cuando yo llegué a la laguna de Caterático, tuve que decidir sobre el tema de química orgánica en el cual iba a desarrollar mi proyecto de investigación que durara posiblemente toda la vida. En esos momentos, en la química orgánica, se estaba desarrollando un proyecto muy importante que era el de los productos naturales de las plantas aplicables a medicina. Y como nosotros tenemos una flora tan rica, pues decidí empezar por estudiar los productos naturales de la flora canaria. Esto tuvo bastante impacto internacional, pero nosotros no estábamos completamente satisfechos porque los productos naturales de la flora canaria son poco activos, biológicamente poco activos. Y en este momento estamos trabajando fundamentalmente con plantas de la flora tropical que son mucho más activos e incluso muchos de ellos se están ensayando actualmente en laboratorios para transformarlo en medicina hacia ciertas afecciones tropicales. Una de las líneas que se planeó desde el principio fue la identificación de las sustancias químicas que componían la flora canaria. Una parte importante de ella está compuesta por endemismos y por tanto la caracterización química de los productos que contienen sus hojas daba lugar a moléculas desconocidas en el mundo de la química. Existía el deber moral y científico de ponerlas a disposición de la comunidad científica internacional. Muchas de ellas tenían un uso farmacéutico importante solo que en Canarias y en general en España no existía ni existe aún una industria química ni farmacéutica capaz de producir a gran escala los productos investigados en este instituto. En este campo y sobre todo en Canarias aparece la denominada paradoja europea. Se realiza mucha ciencia básica pero luego no puede aplicarse. la línea de investigación del centro sigue la forma clásica que se inició con los trabajos del profesor González en los años 50. Existen varios grupos dedicados a la investigación en la química de productos naturales con una clara tendencia a la búsqueda de nuevos fármacos. Otros de los grupos intentan modificar esos fármacos introduciendo un nuevo concepto que es el de la quimio-modulación o modulación de la actividad de los productos naturales. Otros de los grupos se dedican a investigar en resolución de problemas básicos en la investigación química como son investigación básica en la determinación estructural de productos químicos en actividad de productos químicos y en reactividad química. Y por último existen otra serie de grupos que estudian métodos nuevos métodos sintéticos e intentan resolver el problema de obtener en grandes cantidades aquellos fármacos que la naturaleza nos produce en pequeñas cantidades. En estos momentos en el Instituto de Bioorgánica de la Universidad de La Laguna se investigan desde nuevos fármacos variantes del AZT que podrían usarse en un futuro para combatir el SIDA hasta la búsqueda de compuestos anticancerígenos algunos de los cuales han resultado ser tan exitosos que ya están en las últimas fases de ensayos clínicos. dispuestos a convertirse en fármacos comerciales. Estos productos anticancerosos se obtienen por diferentes vías en unos casos se modifican las estructuras de algunos ya existentes pero que en la actualidad generan muchos efectos secundarios. En el Instituto de Bioorgánica se intenta potenciar la acción anticancerosa a la vez que reducir los efectos perjudiciales. En algunos casos han conseguido resultados espectaculares. Las moléculas descubiertas eliminan las células cancerosas pero no dañan las sanas. y estas sustancias y estos líquines pues tienen sustancias muy interesantes entre ellos productos totalmente aromáticos. ¿Por qué estudiamos los líquines nosotros de Canarias? Los estudiamos también por la misma razón porque esto era muy interesante debido al clima o sea ellos generan una sustancia que no se encuentra en otras partes del mundo porque debido al clima de Canarias el calor el sol ellos tienen que defenderse el mundo exterior y por eso hemos hilado una serie de sustancias que hoy en día les vamos a hacer o están haciendo ya experiencias bajo el punto de vista de la fotoprotección porque deben ser buenos fotoprotectores. y ahora en un futuro en un futuro pues tenemos también tenemos también pendiente ya esto es ya de escribir en un proyecto sobre la aloe vera la aloe vera es una planta que se da aquí muy bien pero yo creo que químicamente no está muy bien estudiada y entonces nosotros vamos a empezar a hacer el estudio de ella. pero además de realizar modificaciones en sustancias ya definidas también los buscan en la flora endémica canaria tanto en el mar como en tierra de esos vegetales se extraen sustancias químicas y analizan si tienen actividad anticancerosa El grupo de investigación que trabajamos en el instituto de bioorgánica dentro de la sección de productos naturales marinos se dedica fundamentalmente a la investigación de nuevos compuestos de origen natural y que tengan actividad terapéutica en ese momento nuestros objetivos se centran fundamentalmente en la voluntad